Hola Melos Hola ¿Qué tal? No, espérate así Ni agarra, ¿qué tal? Ah, bien aquí, por gracia de Dios Esta boladita era mía Este 3 Pues si, esto de pie estoy desarrollándola A ver qué onda ¿Qué? ¿Pero igual no tiene base? No, es que sin base ¡Ay, viene la doña Ceci, ve! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no la puede sonreír! ¡Queso! ¡Queso! ¡Toma, toma, toma! Hola, conejo ¿Y usted por qué no la vi? ¿Ah? No Ay, qué guapa No, espérate que no la vi ¿Y usted por qué no la vi, usted también, por conejo? Es que uno de ellos dos Dijeron que no la vi Es que ellos tienen un nódico ¡Quién! ¿Qué onda? ¿Voy a empezar ya con vos, Juan? ¡El otro! ¡No! Bien, usted, yo voy a pintar la alfa A Juan Y yo te quitar No me vayas Vaya así, Juan ¡Qué nalga! No tiene Paralas Caminar, ya sabes vos como quién Caminar sirve ¿Sale igual a la calle? ¿Cómo? Igual a la calle ¿Vení? Venga, te No puedo Ah, sí, sí Te gana la aquí Mira la pierna Ella, ves La aquí tiene más nalgas que Juan Y hasta nalgas Pacha ¿Qué? ¿Y qué? ¿Voy? ¿La niña Carla? ¡Niña Carla! Diciéndolo ¡Vuera ley! ¡Niña Carla! ¡Niña Carla! Gritarle a la niña Carla ¡Niña Carla! ¡Niña Carla! ¡Niña Carla! Gritarle a la Laila ¿Qué sí? A la Laila, gritarle ¡Niña Carla! ¿Quién se va a hacer después? ¡Niña Carla! ¡Niña Carla! ¡Quién! ¡Diciéndole a Laila! ¡Niña Carla! Así llévenla ya, San Antonio ¡Niña Carla! Es que a mí no le gusta ver a que andas a echar la luna y dice el chucha No ¡Niña Carla! ¡Niña Carla! ¡Niña Carla! ¡Niña Carla! ¡King! ¡Mírame! ¡Hey! ¡Kim! ¡Cuidado, chula! ¡Venga! ¡Venga, vamos a pintar los bichos! ¡Vamos a pintar los bichos! ¡Vale, vale, vale! ¡Quién! 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 ¡Vaya este, Ceci! 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 ¡Ay, conci! ¡Ay, conci! ¡Susate, su, tío! ¡Susate, te voy a echar a tu teladio! ¡Mmm, chula! ¡Vale, bapa! ¡Aguarra la banda! ¡Venga! ¡Para eso no me dejan todo chanchoso! ¡No, pues no me dejan huelabas! ¡Venga ese bicho! ¡Venga a ver como lo maquillan para que aprendan ustedes! ¡Es que hay que ver, después vamos a ver como queda de guapo! ¡No, de cita! ¡De mami! ¡Viento! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero de verdad! ¡No es que están los que estamos haciendo! ¡No es que están pensando que no tienen como estos niños, estos niños, ¿eh? ¡Uy! ¡Ey, usted va a caer una vestida así y no se hacen, va! ¡No, ve! ¡Va, que no! ¡No, no! ¡Hombre, es hombre! ¡Se vista de mona, hombre! ¡Vaya! El hecho de que no se vayan a enviciar Y se miren en la espejo y se vean bonita Así la hiciera yo Esta debe estar alientadita primero Esperó mucho el hecho Bueno en la bucina, no estás echándose Quiero ver bonitas de verban Que esa arquita más bonita es Es que bien bonita va, la zarquita Bien bonita de verban Mira chatillo que bonita Vaya antes de todo aclararle a los secretarios Que ellos están vistiendo así Porque hoy supuestamente pasan una caravana de caballos Y dicen va Cabalgata Cabalgata o como llaman Cabalgata de caballos Supuestamente van a pasar a partir sodas ¿O qué? ¿Cómo fue? Van a pasar a repartir panes Sodas Y un montón de cosas Y dando dulces Ahí íbamos nosotros a salir Recibiendo Ahí íbamos a salir nosotros recibiendo todo eso Miren Juan allá Entonces tiramos nosotros Entonces tiramos nosotros Cabal Ya todos pasaron por esto La día pasó Fue y fue y ya pasó Abra la pepita Abra la pepita Abra la pepita Abra abajo no le eches así ¿Por qué no va a aguantar esto? Abra la pepita No, no me chame alguien No aguanta No aguanta No aguanta No, ya me duele ¿Por qué me aguanto? ¿Por qué maujudo? Traigo la pestaña Ah, la primera La sobra ¿Qué color de camisa anda? ¿Quieres ver conmigo? Bien bonita te ve Ay, este Juan si hubiera sido mujer Si hubiera sido bien bonita palabra Ay, me da cosquilla Ay, qué bonita ¿Qué es la chancleta? La chancleta Así que anden Porque no hay chancleta Para ponerse Tengo gachas bien bonitas Uy ¿Qué es la chancleta? ¿Qué es la chancleta? La bonita de ver Delmi se llama la hija de la Carmen ¿Cómo es ella? Mira, ¿cómo es ella? ¿Qué es la chancleta? Sí, 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 sí Voy, voy, voy Esto, bicho Este es bien acalorado Sí, sí, sí Sí, sí, sí Voy, voy Voy, 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 voy Voy, voy Venga Levanta el cipi, cipi, cipi Voy, 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 voy Voy, voy Vaya, chiquitito Póngalo Cierrelo, levanta a la vista Cipi, 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 tonto, tonto Voy, 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 voy a carla Se pintaba la niña carla ¿Cómo fue la propuesta que le hizo el escritor aquella a usted que para los 20 mil usted va a dar también de? De güera De güera La mía Carla también me ha entrado al concurso ese de la güera. Porque ella me lo pidieron, no porque yo, nulo. Ajá, delca, delca, nada. Yo le respondí como era negra y fea, hermano. Ella me va a mirar. No, con rojo, con rojo. Con este, te lo voy a... No, pero la Ceci, ¿por qué? Ajá, la Ceci la va a cacharte. Bien bonita, va. Ay, qué guapa. Qué guapa mi mamacita, preciosa. Bella, mi amor. Bella, mi amor. Somos de las mismas. Lindo, vamos a ir a la iguera ya, al naranjo, a la feria. Chula, a la feria. A la feria del San José el naranjo. El, ¿qué? Sí, va. A la feria de San José el naranjo. Hola, aquí. Aquí, güera, nomás, porque... No lo ven y no lo puedo hacer. Ahí sí te vengo. No, 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 está bien. Pero mil veces mejor en San Salvador. ¿Qué? A la feria en San Salvador. Pero ahí hay dos. Ahí hay dos. En el campo, en la feria. La luz, el chatillo, el palito así, va para adelante. No, no, en la feria internación. ¿Qué es este? Igual a la Cristina, mira, eh. Ah, la Cristina. No, ahora se llama Cristian también. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? La chatilla y el chatilla. Sí, palabra que vos te ves bien bonito así, Juan. Sí, hombre. Guapo, él, mira. Palabra. Toma mí una foto con Juan. Toma mí una foto con Juan. Espera que mucho le echo arriba. No, así está bien. La chatta, la chatta. Aquí ve. Tarquita, una foto. Ey, para la cárcel. No, porque vos la vas a poner, cuando te fai el video, la vas a poner ahí de cortada, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Es que no están acostumbrados los hombres. No, pero ahora sí, hombre. Yo no toco como uno de mujer y le echaron al otro. Ahí le echaron también a Juan. ¿Se te olvidaba que estaba grabando o que así habías puesto el teléfono? Ya, ya, Jailo. Uy. Tómele otra, sé, para que la lleve de recuerdo. Tómele otra. Vaya, Juan, una foto, dice ella, ve. Va, Juan, una foto. Para que veas cómo te piden fotos. Vaya rectecita, así ve como señorita. Rectecita. Qué bonita. Vuela él, que en serio, Juan. Bueno, entonces, Melo, vamos a regresar en el siguiente video cuando ya estemos allá en la calle esperando la carroza. Así es. Así que regresamos en el siguiente video. Ahora vamos a la carroza en San José el Naranjo, dijo allí los señores. Ajá. Que van a ir a arreglar el carro, pero yo no sé si de muchacha o no sé de qué carroza. Bueno, entonces regresamos en el siguiente video. Ok.